402 mil 454 millones de pesos pagó la compañía de seguro Sura EPM por la contingencia de Hidroituango registrada en abril de 2018. Empresas Públicas de Medellín recibió el pago de más de 100 millones de dólares de seguro Sura correspondientes a la Policia de Responsabilidad Civil por Hidroituango. Que EPM pueda seguir en condiciones donde no pase nada exógeno garantizando el cumplimiento del cronograma que se ha venido comunicando. Recordemos que es que la primera unidad de generación entrará en julio del año 2022 y la segunda en noviembre del año 2022. Seguro Sura informó recientemente en un comunicado que el desembolso corresponde al pago de la obligación derivada del fallo de la Contraloría General de la Nación. Además, EPM recibió recursos de la aseguradora AXA por 21 mil 500 millones de pesos y de la aseguradora SBS por 2 mil millones de pesos. Empresas Públicas informó que se encargará de presentar y certificar ante la Contraloría estos pagos para que sean considerados en el fallo de segunda instancia confirmado por el ente de control.